Hay una secuela motora que a sus cuatro años aún no le ha permitido caminar, digamos, moverse como una niña de su edad, lo haría normalmente. El caminar de una princesa, así sale Victoria Álvarez en redes sociales, una pequeña de tan solo cuatro años, que sus papás le abrieron este perfil para poder realizar una campaña y recaudar fondos. ¿Para qué? Para poder realizarle sus terapias, terapias muy costosas, que obviamente ellos no pueden pagar porque no tienen trabajo. Hace dos años llegaron a Colombia, viven acá en Bosa por venir. Les ha tocado muy duro, puntualmente su papá, un profesional, que le tocó dejar el diploma a un lado para poder trabajar en el transporte público con el único objetivo, conseguirle el dinero Victoria para realizar las terapias. Daniel, cuéntenos un poco cuánto lleva en Colombia, cómo fue el proceso para traerse a su familia y puntualmente lo que ha pasado a nivel de salud con nuestra pequeña Victoria. Bueno, Natalia, antes de todo, gracias por la oportunidad, por el interés en contar nuestra historia. Y pues nosotros ya tenemos casi dos años acá en Bogotá. Yo emigré primero desde Venezuela y pues cuatro meses después tuve la posibilidad y la bendición de traer a mi esposa y traer a Victoria y a mi hijo mayor Alejandro. Somos en total cuatro nuestro núcleo familiar. Y pues el proceso ha sido pues en general digamos que pues aleccionador, maravilloso también porque digamos lo que nos motivó en primera instancia a venir a Colombia fue pues obviamente mejorar nuestras condiciones en general como familia, pero además principalmente permitirle a Victoria tener más posibilidades de evolucionar en su proceso médico. Hablamos puntualmente de eso que usted nos dice, el tratamiento de Victoria y poner en contexto a la audiencia de lo que necesita. Tuvo una hipoxia, se complicó con una deficiencia respiratoria, tuvo una neumonía y realmente desde su nacimiento Victoria comenzó a luchar por su vida, estuvo 16 días en la unidad de cuidados intensivos, 8 de esos días estuvo con respiración asistida, estuvo intubada y con respiración mecánica. Y bueno, luego de ese episodio, gracias a Dios pudimos llevarla a nuestro hogar, lo superó, pero producto de eso hay una secuela motora, de retraso motor que a sus 4 años aún no le ha permitido caminar y digamos moverse como una niña de su edad, lo haría normalmente. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de Victoria hace falta pues primero que nada fisioterapias, terapia ocupacional, hidroterapia digamos y una serie de tratamientos y de ejercicios para que ella pueda conseguir esos hitos motores, para que ella pueda caminar. Fui a Fundación CIREC, es otro de los institutos que me recomendaron acá. Creo yo que por ejemplo la Fundación CIREC es una muy buena alternativa. Hola Estefi, ¿cómo va todo? Todo muy bien, gracias. Ah, bueno. ¿Cómo va? Muy bien, estoy acá en altavoz con la pequeña Victoria y sus papás y te están escuchando y te quiero comentar, aquí lo tienes. Tenemos entonces vía libre para poder llevar a Victoria y que pueda empezar el tratamiento de rehabilitación allá. Ok, perfecto Natalia. Bueno, Daniel y Valeria, un gusto saludarlos, muy a la espera entonces y asisten hoy para poder hablar mejor, para poder tener como ese espacio para conocerlos más y bueno, tener aquí ya el acompañamiento que necesitan para este proceso. Perfecto, entonces, en una horita estamos allá en la Fundación CIREC con Daniel, con su esposa y con la pequeña Victoria. Perfecto, perfecto. Ay, pero gracias, qué sorpresa. Qué sorpresa. ¿Qué tal esta sorpresa? Pues, no, pues gratísima, un regalazo de Navidad de verdad que no lo esperaba, el que ella pueda tener acceso a una institución como esta y no, pues súper emocionado, súper emocionado. Siento que se me arreglen porque nos vamos ya para la Fundación CIREC, allá les vamos a dar la sorpresa completa para que esta pequeña pueda recibir su tratamiento completo. El programa es un programa integral que quiere y su objetivo es sanar la vida de las personas. Hoy estamos muy contentos por estar con ustedes, por recibirlos aquí en CIREC, porque sabemos que vamos a contribuir en este proceso de sanación integral de Victoria. Bienvenidos desde mi parte y desde la Fundación lo que podamos hacer por ustedes, con todo el amor y un gusto. Qué bueno tenerlos acá. Un gusto. El proceso Daniel es muy sencillo, realmente con los usuarios lo que hacemos nosotros es rehabilitar, no solamente al usuario, sino también a la familia. Son todos estos elementos los que estás viendo aquí los que nos van a servir para la rehabilitación de Vicky, dependiendo del diagnóstico. Todos son estos equipos y elementos de última generación, especialmente formulados para personas menores. Tenemos un énfasis hoy en la población pediátrica. Es muy importante para nosotros empezar en esa sanación, como ya lo hacemos con el adulto mayor. Esta es una piscina climatizada, está funcionando permanentemente los siete días de la semana, inclusive sábados también tenemos ese funcionamiento. Y es para el bienestar de nuestros usuarios. Este es el Museo de Prótesis. ¡Ah, wow! Y la atención que hacemos en el programa social, que es donde vamos a ayudar a Vicky, esos usuarios que vienen de las regiones de esa Colombia profunda, porque como no tienen la posibilidad de tener una prótesis, pues ellos se la han realizado. Entonces le hemos pedido a ellos que nos la donen, pero nosotros queremos dar ese paso mucho más allá porque le reemplazamos esto, que es totalmente artesanal, con esas prótesis que se desarrollan aquí, que son de última generación. Aquí contamos con esta rehabilitación robótica para que sea el complemento del tema de la hidroterapia. O sea, aquí hace toda la fortaleza porque las máquinas entran en el servicio de la rehabilitación de los usuarios. Este es un laboratorio de biomecánica. ¿Qué hacemos acá? Aquí podemos, con todas estas herramientas y tecnología de punta, saber cuál es la lesión que tienen nuestros usuarios. Realmente el diagnóstico completo para la compañía. Este es el primer laboratorio donde se puede hacer la planta de producción de prótesis. Fue la primera planta de producción de prótesis en Colombia. Eso es lo que ha hecho CIREC. Aquí, mediante un proceso de producción, se le realiza la prótesis de miembro superior o miembro inferior. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Y de nuevo, qué bueno conocerlos. Muchas gracias. Gracias. Usted es muy bien. ¡Qué bien! ¡Eso! Bueno, Daniel, ya vimos todas las instalaciones de la Fundación CIREC. Tremendo lugar, de verdad, aquí encuentran de todo. ¿Cómo se sienten hoy como, literal, un regalo de Navidad? El niño de Dios adelantado. Pues el mejor regalo que podemos recibir este 2022. Pues nos sentimos, Nata, agradecidos, sumamente ilusionados, esperanzados con el futuro, con la evolución de Victoria. Y queremos agradecer de todo corazón a Revista Semana, a ti, por ocuparte, por interesarte en contar nuestra historia y por hacer este enlace con esta maravillosa institución que, desde que llegamos a Colombia, pues, teníamos como referencia y habíamos tenido incluso algún acercamiento para poder iniciar este proceso que Dios mediante. Y gracias a todos ustedes, vamos a iniciar pronto. Muy esperanzados de ver a Victoria en unos meses, pues, dando sus primeros pasos, probablemente, en estas instalaciones y celebrando, pues, ese gran logro. Y en un par de meses vamos a estar acá nuevamente viendo la evolución de Victoria, que seguro va a ser muy positiva. Y, pues, nada, ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gran regalo de Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!